Hola a todas, en el vídeo de hoy vamos a hacer el modelo que veis en la foto, coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista patrones infantiles número 13 especial bebé. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista, vamos a recortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Comenzamos a hacer la ranita, doblamos el tejido a la mitad y colocamos las piezas de patrón encima. Sujetamos justo el doblez, lo que es el delantero y a contención la espalda y vamos a recortar al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Esa sería la espalda, igual, la cortamos alrededor. Continuamos cortando lo que es la pieza de remate de la entrepierna, que cortamos dos de género. Continuamos con la manga, doblamos el tejido a la ancha de pieza que vamos a cortar, colocamos el patrón de la manga y la recortamos alrededor. Vamos a cortar ahora en contraste unos tabloncitos que llevan el delantero y el cuello. Doblamos el tejido y colocamos la pieza de patrón encima. El pasador que lleva también el delantero también lo cortamos de tejido contraste, en este caso es plumetti. Vale, volvemos a cortar de nuevo lo que es el cuello, que se encontraría en cuartos de género. Cortamos el bies para rematar el escote y en tejido sencillo le cortamos. Damos los piquetes a plomos antes de quitar las piezas de patrón. Marcamos las mitades. Vamos a continuar cortando el forro igual. Doblamos el forro con el derecho hacia el interior y sujetamos la pieza del delantero justo en el doblez y a continuación la espalda. Vamos recortando al filo. Esa sería la espalda igual. Cortamos al ras del patrón. Doblamos el forro otra vez de nuevo y cortamos ahora la manga. Cortamos la pieza central también. Por último ya de entretela cortamos el remate central y los cuellos. Este es el pasador que también le cortaremos de entretela. Y ahora ya vamos a coser. Esta sería la labor. Planchamos el bies a la mitad. Pegamos la entretela del remate de la entrepierna. Le doblamos el centímetro y a la mitad. También la entretela de los cuellos, uno de los lados y uno de los lados del pasador. Vamos a hacer las jaretas del corte que lleva. Llevaría dos hacia el lado derecho y dos hacia el lado izquierdo. Hacemos coincidir los piquetes que tiene y las coseríamos en recto. Estas serían las de un lado y estas serían las de otro. Hacemos coincidir el piquete, la parte de arriba y de la parte de abajo. Y las coseríamos en recto, en paralelo. Las plancharíamos una hacia el lado y otras hacia el otro. Le vamos a hacer un tablón que lleva en el delantero. Fijaros, cogemos el piquete y le cruzamos el centímetro. Y sujetaremos ahí con un pespunte. Y esta pieza de las jaretas le vamos a coser alrededor de este corte. Giramos ahí. Cosemos la parte de abajo. Y coseremos también en el lateral. Nos quedaría así la pieza montada. Vamos a hacer las jaretas en paralelo. Y al ancho de la patilla, a 7 milímetros, las hacemos. Esta sería una. Ahora hacemos la otra. Vamos a hacerlas del otro lado y hacemos lo mismo. En paralelo a 7 milímetros, al ancho de la patilla. En este caso yo las he planchado. Las podéis planchar o no, las podéis planchar ahora o después. Las plancharíamos una hacia el lado derecho y otra hacia el lado izquierdo. En este caso yo las estoy sujetando en la parte de abajo. También. Y en la parte de arriba. Hacemos el tablón. Ahora la ranita. Sujetamos un lado y en el otro igual. Cruzamos el piquete hacia el otro lado un centímetro. Cogemos la pieza de las jaretas. Y vamos a empezar a coser alrededor. La tenemos que tener ya planchada. Cosemos el lateral. Llegamos abajo. Clavamos la aguja. Giramos. Antes de girar tenemos que darle un piquete en diagonal a la parte de la ranita. Giramos la pieza de las jaretas. Cosemos la parte de abajo. Cruzamos el centímetro, clavamos la aguja y en diagonal hacemos un piquete a la ranita. Giramos la pieza de las jaretas. Y continuamos cosiendo hasta el escote. Así nos quedaría. Tenemos que plancharlo. Encaramos los derechos de la espalda con el delantero. Cosemos los hombros. Vamos a afinar los cuellos por el lado donde lleva la entretela. Le vamos a apoyar abajo y le vamos a marcar por la parte de arriba alrededor. Nos fijamos en el piquete y marcamos el cuyo alrededor por la parte de arriba. Cerramos un hombro. Luego el otro hombro. Vamos a hacer los cuellos y vamos a ir cosiéndolos por donde hemos hecho la marca. Vamos girando el cuello y lo vamos cosiendo. Recortamos el tejido sobrante. Le damos la vuelta hacia el derecho. Y lo planchamos. Lo hacemos igual en ambos cuellos. Ahora lo vamos a colocar en el escote. Hacemos coincidir el centro del delantero con el inicio del cuello. El piquete con el hombro. Y luego ya le hacemos coincidir hasta el piquete del cruce. Lo mismo hacemos con el otro lado. Le besamos en el centro del escote del delantero. Hacemos coincidir el piquete con el hombro. Y luego ya llega hasta el piquete del cruce de la espalda. Encaramos de nuevo la granita y vamos a hacer a los costados. Cosemos primero un costado y luego el otro costado. Este sería el forro. Hacemos lo mismo. Hacemos el pliegue en el centro del delantero. Le cosemos la pieza que lleva de forro. Igual que hemos hecho con la de plumetil. Le cosemos esta de forro. Lo único que esta no llevaría jaritas. Encaramos el forro y cosemos los hombros. Los costados también. Los cerramos ya de seguido. El otro hombro del forro. Y el costado también. Vamos a empezar a colocar el cuello. Empezamos por el piquete del cruce. Hacemos coincidir el piquete que lleva con el hombro. Y le cosemos hasta el centro del delantero. Cogemos el otro cuello. Le juntamos todo lo que podamos para que quede bien besado, o sea unido. Vamos cosiéndole. Hacemos coincidir igual el piquete que tiene con el hombro. Y cosemos el cuello hasta el escote de la espalda. Hasta el piquete del cruce. Vamos a cerrar los costados de la ranita. Empezamos por la parte de arriba de la sisa. Y cosemos hasta abajo de la pierna. Ese es un costado y este sería el otro costado. Empezamos por la parte de abajo y cosemos hasta arriba. Hasta la sisa. Vamos a montar el forro. Le hacemos los pliegues, igual que hemos hecho en el género. Le cruzamos el centímetro. Y ahora le unimos, le cosemos la pieza que lleva central. Empezamos por el lateral. Clavamos la aguja. Le damos un piquete a la parte de abajo de la ranita. Giramos esta pieza. Continuamos cosiendo a la parte de abajo. Llegamos al final igual. Clavamos la aguja. Le damos un piquete a la parte de abajo de la ranita. Y giramos la pieza de arriba. Y terminamos de coser hasta arriba del escote. Encaramos el forro. Cerramos un costado. El hombro. Continuamos con el otro hombro del forro. Y por último cerramos el costado. Ahora vamos a encarar derecho con derecho. De género y forro. Y cerramos la pierna. Esta sería una pierna y esta sería la otra pierna. Luego le daríamos la vuelta hacia el derecho. Y luego ya le pasaríamos la goma. Cerramos el centro de la espalda. Desde abajo hasta la abertura de botones. Por un lado cerramos el género. Y por otro lado cerramos el forro. También coseríamos el forro. En la parte de arriba del escote. Y luego cosíamos las isas también. Uniendo lo que es el forro y el género. Doblamos ahora la vista. Y le vamos a coser el bies encima. Y se lo vamos a ir cosiendo por el lado del derecho. Encima del cuello. Es un bies que hemos planchado a la mitad. En el otro extremo hacemos lo mismo. Doblamos la vista. Y cosemos el bies por encima. Vamos a empezar cosiendo lo que es el forro. De la pierna. Al género. Unimos género y forro. De la pierna de la ranita. Lo hacemos en ambas. En ambos lados. Recortamos el tejido sobrante. Le damos la vuelta hacia el derecho. Lo planchamos. Sujetamos un lado de las gomas. Justo en la entrepierna. La pasamos hacia el otro lado de la goma. Y lo sujetamos en el otro lado. De la entrepierna, en la espalda. Sujetamos ahí la goma. Y ahora por el lado del derecho. Por eso es importante que planchéis. Lo que es la pierna. Para que os resultara más fácil. Le vamos a pasar un pespunte en paralelo. Dejando en el interior. Lo que es la goma. En el mismo tiempo que vamos cosiendo. Vamos estirando. Y le vamos pasando un pespunte en paralelo. Al ancho de la patilla. Este sería un lado de la pierna. Y al otro lado lo vamos a hacer igual. Cerramos la costura central de la ranita. Desde abajo hasta la abertura de botones. Ese es el género. Y con el forro hacemos lo mismo. Cosemos desde la abertura hasta abajo. Unimos el género y el forro. Ahora por la parte de arriba. Hacemos coincidir los hombros y los piquetes del centro del escote. Del delantero. También vamos a coser las sisas. Unimos las sisas de género con la de forro. Procurar que no se retuerza el forro. Esta sería una sisa. Con la otra hacemos lo mismo. Ahora vamos a colocar el bies. Doblamos la vista. Por el primer piquete. Y vamos a colocar el bies encima del cuello. Es un bies que hemos doblado a la mitad con la plancha. Y le vamos a ir cosiendo alrededor del escote. Cuando llegamos al final hacemos lo mismo. Doblamos por el primer piquete que sería la vista. Y cosemos encima el bies. Cortamos el bies sobrante. Y rematamos. Cortamos las esquinas. Y el tejido más grueso que veamos. Vamos a recortar así alrededor. Y ahora ya le vamos a dar también unos piquetes. Con la parte más curva. Subimos la costura hacia arriba. Y le vamos a pasar un pespunte al filo al bies. Le pasamos un pespunte a la costura. Mientras le vamos subiendo hacia arriba. Damos la vuelta hacia el derecho de la vista. Le sacamos las esquinas. Ahora le damos la vuelta hacia el revés. Y le vamos a usar un pespunte para ir cerrándolo. Volcamos el bies hacia abajo. Y al mismo tiempo le pasamos un pespunte al filo. Y vamos dejando la costura en el interior. En la vista también la cosemos. Llegamos hasta el final. Ya tenemos el escote rematado. Vamos a continuar rematando las aberturas. Le damos unos piquetes en diagonal. Ese sería el forro. Y ese sería el género. Así en diagonal le damos un piquete hasta donde hemos terminado de coser. Ahora encaramos los derechos. Vale. Y vamos a coser la parte de abajo del forro. Con el género. Este es un lado de la vista, se puede decir. Que usaríamos justo hasta el pespunte. Tenemos que coser y cogemos el otro lado de la vista. Y cosemos el otro lado de la parte de abajo. Estamos uniendo lo que es el género y el forro de la parte de abajo de la vista. Para rematar la abertura. Le damos la vuelta hacia el derecho. Vale. Así nos quedaría la parte de abajo de la abertura. Ves como las tenemos, las doblamos. El piquete. Y ahora ya montamos una sobre la otra. Un lado sobre el otro lado. Montamos lo que es el lado derecho hacia la izquierda. Esas serían las mangas. Vale. Encaramos los forros. Y vamos a coser lo que es la parte de abajo de la manga. Y luego ya sea abierta, cerraríamos la costura. Volveríamos el forro hacia arriba. Y coseríamos el forro por la parte de arriba de la manga de la corona también. Uniendo lo que es el género y el forro. Montamos al lado que es la abertura y lo sujetamos con un pespunte en la parte de abajo. Vale. Ahora vamos a coser las mangas y unimos la manga por la parte de abajo. Dejando lo que es el derecho hacia el interior. Cortamos el tejido sobrante. Le pasamos un pespunte al forro. Subimos la costura hacia arriba hacia el forro y le pasamos un pespunte. Doblamos la manga a la mitad. Y cosemos la manga de género y forro. Subimos hacia arriba y le pasamos un pespunte a la parte de arriba de la corona. Tiramos del lío de la canilla. Y vamos a coser las mangas a la ranita. Hacemos coincidir el piquete de la corona con el hombro. La costura del costado con la costura de la manga. Los piquetes de la sisa de la espalda con lo de la espalda con la manga. Y los del delantero con los del delantero. Vamos a rematar lo que es la parte de abajo de la entrepierna. Por el lado del revés vamos a coser esta pieza. Que primeramente la hemos tenido que pegarla entre tela y doblado el centímetro a la mitad. Luego la volcaríamos hacia el revés y coseríamos los laterales para rematar esta pieza. Y le daríamos la vuelta hacia el derecho. Vamos a coser la manga. Empezamos por la parte de abajo del costado. Y vamos a ir cosiendo alrededor de la ranita. Dos piquetes indican sisa delantero y un piquete sisa espalda. Vamos girando la sisa y vamos adaptando lo que es la manga al recorrido. Vamos adaptando el flojo y vamos cosiendo la manga. Esa sería una manga y la otra se cose igual que esta. Tenemos que remallarla también. Vamos a coser esta pieza para rematar por el lado del revés. La doblamos a la mitad. Cosemos los laterales de esta pieza. Al centímetro. Cortamos la esquina. El otro lado hacemos lo mismo. Rematamos el lateral. Cortamos la esquina. Y la volvemos hacia el derecho. Y ahora la vamos a rematar hacia el delantero. Bueno, antes mejor le vamos a cortar el tejido sobrante. Por si veis que es muy grueso. Entonces ahora ya la rematamos hacia el delantero. Doblamos la costura hacia adentro. Y le pasamos un pespunte al filo para ir cerrando esta pieza. Clavamos la aguja, giramos y rematamos el lateral. Y luego le pasamos un pespunte también en la parte de abajo y en el lateral. En la otra pieza de remate se cosería igual que esta. Vamos a hacer el pasado dado de adorno que lleva. Marcaros si queréis un poco la parte curva. Unimos las dos piezas, una de ellas tiene que llevar entre tela. Y la vamos a coser alrededor. Vamos cosiendo la pieza. Dejamos un hueco para dar la vuelta. Recortamos alrededor. Le damos la vuelta hacia el derecho. La planchamos y el hueco que hemos dejado le cosemos con aguja e hilo. Este pasado le vamos a sujetar con dos botones de adorno. Justo en la altura de las jaretas. Y en la parte de atrás vamos a rematarla con botones ojales como está indicado en el patrón. Y la parte de abajo de remate igual. Si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!